Amigos, ovación del sur y ovación al equipo de Radio Nevada, estamos con el destacado piloto, triunfador de rally, Juagora, Raúl Beli. Felicitaciones Raúl, bienvenido. Gracias, gracias. Un saludo a toda la afición, contento de haber terminado el rally, y más aún de haber ganado la categoría y la general. De verdad que hemos sumado valiosos juntos el campeonato, creo que nos mete este resultado, una catapulta en el campeonato. Y nada, súper contento, agradecer a Julio Chazú, mi copiloto, quien hace un gran trabajo entre el auto, a Juan Carlos Mendoza, mi preparador, que el auto toda la carrera es un reloj. Y nada, súper contento, a la afición que ha venido a ver el rally, a toda la gente que me apoya, a mi familia, y nada, y ahora pensar en el siguiente rally, seguir chambeando duro en el auto, hay que mejorarlo, la categoría está súper peleada, súper competitiva, entonces hay que dormirse, ¿no? Raúl, aparte de las competencias de rally, digamos, que organice el auto en el club peruano, indudablemente la competencia más importante de nuestro país, Caminos del Inca, ¿lo tendremos presente también? Sí, podemos hacer el esfuerzo de estar en Caminos, de eso se trata. Todavía queda cuatro meses más, no lo tenemos confirmado, pero sí, la intención de estar presente es estar en las ganas también. ¿Qué es lo que más te ha apasionado, lo que te ha gustado en esta carrera de rally, Guaura? Bueno, yo creo que en realidad la ruta ha estado súper rápida, súper espectacular, definitivamente es lo que más me ha gustado, ¿no? Felizmente me dieron la última parte, había mucha arena y muchas piedras sueltas, pero en general todo bien, ha sido un rally bien hecho, agradecer a la ACP por la organización, y nada, agradecer a toda la afición por haber hecho ser presente en la ruta. A nombre de Ovación del Sur, éxito en la próxima competencia, nos vemos seguramente en otro evento, Raúl Belif por ser el triunfador de rally, Guaura. ¿Algo más que agregar? No, gracias, solamente agradecer a mi preparadora, a mi copiloto, a toda mi familia, a la gente que me sigue, me apoya, y nada, nos vemos en este rally. ¡Gracias!